Las imágenes se comparten a través de redes sociales, familiares de Michelle Macías, hija de alias Fito, líder de los Choneros y de María Villavicencio, su compañera de clases, secuestradas la noche de este miércoles piden información de su paradero. El racto de ambas jóvenes ha generado conmoción en la población manavita. La manda es organizada que siempre se disputa en el control del territorio. El tema también preocupa al gobierno local que desde este año activó un comité de seguridad que trabaja en paralelo con la policía y otras autoridades. Tenía muy avanzado el plan distrital de seguridad que componía los cantones de Manta, Montecristi y Jaramillo. Hay que adaptarlo seguramente con estas últimas incidencias. En Manta hay preocupación por los últimos hechos delictivos. La población pide más control. Teme un incremento de la violencia criminal que hasta la fecha deja más de 40 personas asesinadas. Ojalá, así como vamos, que no pase nada porque si no esto va a, de la noche a la mañana va a parecer una de muertos ahí. Agentes de la unidad antisecuestros y extorsión UNASE trabajan en el caso reportado tras el racto de las mujeres de 19 y 22 años de edad, interceptadas cuando salían de una clase de un centro de belleza. En un comunicado el Ministerio de Gobierno confirma que una de las víctimas es la hija de Fito. Además piden mantener la calma y sigilo en el manejo de la información del caso que investigan bajo reserva el móvil del secuestro que ocurrió a menos de una semana de los hechos violentos registrados en la penitenciaría que dejaron 62 muertos y es atribuida a la banda de los choneros. ¿Cómo es posible que en nuestro país la mafia realmente controle la cárcel? Eso es inaudito, nunca antes se ha dado en la historia. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado.